¡Ey! ¡Lajón! ¡Ey! 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 ¡Eso mis amigos! ¡Eso será que nos seguimos! ¡Bajamos el malo! ¡Ey! ¡Eso mis amigos! ¡Voy a los zapatos! ¡Pero por que el niño! ¡Eso las dos son mis amigos! ¡Eso! ¡Eso se llama tú! ¡Y te las pone morir! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! 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 Hacemos! ¡Vamos! No sé nada de ti, no sé ni dónde escapar El poder de ti grita algunas veces Cuando hago canso en el corazón Mi egoismo se descuida Cuando mi vientre me abrió Me siento enloquecer Porque tú, que tal existes en mi vida Tú, que en un momento eres esperado Tú, tú no vas a ser así Y tú te hagas a ser diferente Me vas cobrando en un cobarde que no quiere ver Si no eres tú, con tu manera de cruzar Tú, con tu mirada coincidarte Tú, que con tus ojos te vayas Cuando contigo haces mi vida Coneado de mi gente sin derecho me desgarras ¿Qué piensas tú? 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 Y tú, que en un momento eres esperado Música Pero no te explicas tú, no es el ser, cuando hago caso al corazón, en mi corazón se desvira, lo que siempre llevo, te voy, me siento enloquecer. No te explicas tú, no es el ser, cuando hago caso al corazón, en mi corazón se desvira, lo que siempre llevo, te voy, me siento enloquecer. No te explicas tú, no es el ser, cuando hago caso al corazón, en mi corazón se desvira, lo que siempre llevo, te voy, me siento enloquecer. No te explicas tú, no te explicas tú, no te explicas tú. No te explicas tú.